Hola a mis fans, acá estamos. Yo soy John, el gato de Lizzie. Estoy manejando esta cámara. Ah, mentira. Está bueno el inicio. Está bueno. Estamos acá en casa, en el patio, con el gato mío, porque este va a ser un blog de mascotas. Los próximos también, las mascotas de mi amiga y de mi tía. Que son perros, son más alegres que los gatos. Pero bueno, acá está el John, el gato naranja que tengo. Para uno es naranja, para mí es rubio pálido. Miren su color. Y es castrado, obviamente. Estoy así porque tengo mi pie más o menos. Espero que el John me lo cure. Cúrame. Me ignora por el ruido del auto. Y bueno, quise filmarlo un ratito. Porque sabe trucos. Miren, séntate. Bueno, ese... Séntate, John. Dale. No te me hagas el malo. Séntate. Ay, ignoren la pileta que tiene agua. Falta hoy. Disculpen que lo cancelé. Va, que lo pausé al video. Es que el ruido del auto estaba insoportable. Y no sé si ahí me enfoco bien, cálculo que sí. Estaba insoportable el ruido y tuve que ponerle pausa. Bueno, continuamos con el gato. Al gato negro no lo filmo porque siempre está durmiendo. Capaz que lo deje para el último. Pero actualmente tengo dos gatos. Creo que ya saben a alguno. Y tengo un pez. Pez yo no tengo, desgraciadamente. Y tenía un caracol. No sé si se habrá despertado. El caracol es... Cálculo que sí porque sale de atrás de la tierra. John, hace algo interesante. Tranquilo de la vida vos, o sea. Tranquilo vos. Mira, hace algo interesante, John. Vaya, case. Ahí está, ahí está, ahí está. No. Dale, casa. Ni bola. Ni bolilla me da, a ver. ¿Dónde hay una piedra? Algo acá. Ay, no, eso era popi. Casi lo haga, John. A ver. Ay, va a meter un palo. ¿Estás por casa, John? No, no está activo. Está comiendo pasto, así que no. No, no crean. Ay, miren las nubes. O sea, o va a venir una lluvia o es viento. Porque miren la forma rara. O sea, what the fuck. Tan raras las nubes. Aparentemente puedo grabar siete minutos, así que... Seis minutos voy a grabar, así que... El cielo con las nubes raras en la ciudad de Argentina. Me gusta la palmera de fondo, o sea, le da el toque a mi video. Y bueno, John, ¿qué opinas del día? Ni hace miau. Es mudo el gato este. A ver qué le puedo tirar para que juegue. Ay, total esto no sirve. Mira, John. Dale, anda. Ay, Dios, le voy a tener que traer la pelota a ver si está lejos. Ya vengo, chicos. Acá traje la pelotita. Supuestamente los gatos juegan al fútbol. Cuando se le da la boli ya gana. Y vamos a ver si el John está dispuesto a jugar un fútbol conmigo ahora. Mira, John. Mira. 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 Casi, 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 casi. Ay, ¿por qué estás vago? ¿Por qué estás vago? ¿Por qué estás vago? ¿Por qué estás vago? ¿Te traigo la pelota? Te la di acá cosa que la tenga más cerca para jugar. Por Dios, mira. Ah, ¿vieron que juega el fútbol? Eso. 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 Juega y muerda, 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 muerda. ¿Ve? Cuando le da la gana juega. Dale que se escapa la presa. Ay, me ahogué. Dale que se escapa la presa. Dale, 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 dale. Dale que se escapa, se escapa. Se escapa. Miren si hubiera sido un pájaro. Sería re turbio porque ya lo tiene ahí. Muerda, 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 que se escapa. Muerda, muerda, muerda. Ya se escapa, ya se escapa. Ya se escapa. No la va a dejar en palo, pelota. Muerda, 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 que se escapa. Vení. Mira. Estaba bueno eso en la toma final. Bueno, eso fue una demostración de lo que sabe mi gato. Y para el final tenemos al bebé. Transición. Hola, bebé. Mi gato negro. Lo cuidamos mucho para que este octubre no le pase nada. Se está desperezando. Él vive durmiendo. Nada que vea el rombo. Así que, bueno, te dejo que despidas el video, bebé. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Y no sé qué más decir. Oh, tengo hambre. Dejen dormir. Bueno, dormí. Cuídense. Suscríbanse a mis fans. Suscríbanse a mis fans.